Bienvenidos a los hechos de Candela, te hablas Candela Hernández, espero que estés bien y te vamos a hablar hoy de cómo desterrar energías negativas en estos tiempos que estamos viviendo es muy importante mantener las energías negativas fuera de nosotros entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo hacerlo en principio quiero antes de comenzar hablarte un poco de las energías negativas según la creencia filosófica ley de la atracción en lo que uno pone la atención es lo que recibe en otras palabras si uno está lleno de negatividad atrae resultados desafortunados y si uno tiene energía positiva atrae resultados afortunados o incluso mejores entonces es importante deshacerse de la energía negativa especialmente cuando se lanzan trabajos destinados a atraer la fortuna, la prosperidad, la abundancia todo esto positivo que tú quieras atraer pues primero tienes que alejar lo negativo vamos a ver qué es lo que necesitas para poder hacer este proceso verás que es muy sencillo de encontrar porque simplemente necesitas sal marina y 5 velas blancas son cosas que probablemente a lo mejor ya tengas en casa y si no puedes conseguirlo fácilmente cualquier tienda cercana así que sabiendo que necesitas esto vamos a ir viendo poco a poco el procedimiento también verás que es muy sencillo de aplicar primero usa la sal marina para crear un círculo lo suficientemente grande como para que tú puedas sentarte en una posición meditativa el propósito de la sal marina es transferir la energía negativa de la persona a la sal marina y la energía más limpia de la sal marina a la persona que lo realiza entonces como ves simplemente tú te sientas en un estado meditativo con las piernas cruzadas en el piso y sabes que ese círculo tiene que rodearte, ese círculo de sal marina entonces una vez hayas calculado esto y hagas el círculo vas a hacer lo siguiente a continuación en este caso ya sería colocar las velas vas a colocar las 5 velas alrededor del círculo de la sal marina como si formara un pentagrama el propósito de las velas es descruzar o ayudar a la persona prevista, es decir la que lo realiza aclarar su mente y a continuación lo que vas a hacer es asentarte en el medio del círculo y a meditar durante unos 15 a 20 minutos no creas que esta meditación tiene que ser algo profesional no tengas en mente que si tu mente está siempre divagando y se va a hidratar tranquilo, tranquila, simplemente lo que tienes que hacer es relajarte, conectar con tu respiración y mantenerte tranquilo y tranquila, vale, para seguir los pasos que a continuación yo te voy a decir es muy sencillo de verdad, entonces una vez estés en el medio del círculo vas a 15 a 20 minutos a relajarte y que es lo que vas a hacer, a visualizar el intercambio de energías siente como la mente y el cuerpo cada vez están más tranquilos y tú lo único que tienes que hacer es visualizar como estas energías se intercambian es decir, puedes visualizar por ejemplo una luz oscura que sale de ti hacia la sal y luego visualizar como una luz clara llega de la sal hacia ti y entra en tu interior entonces vas a visualizar eso y verás que se te va a ir muy rápido estos minutos y luego ya de estos 20 minutos apagas la vela, no la soples apagarla por ejemplo con una cuchara y vas a desechar la sal porque como A contiene esta energía negativa no la puedes reutilizar entonces como ves es muy sencillo, simplemente llévalo a cabo y ya me cuentas como te fue gracias por suscribirte si aún no lo has hecho, dale a la campanita para que no te pierdas nada y un me gusta si este vídeo te ha servido de ayuda te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho